¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del nuevo capítulo de All Stars 4. ¡Oh, honey! Este ha sido, yo creo, el mejor capítulo hasta ahora de la temporada. Me parece que de verdad el capítulo estuvo tan espectacular. Fue sencillamente genial. Comenzamos con la entrada de las chicas al World Room. Para su sorpresa, todas las eliminadas están detrás esperando por ellas. Una vez más, leen el mensaje en el espejo de RuPaul de que van a tener que cantar por su vida. Todas se sientan en este sofá espectacular que tienen en esta temporada y descubrimos de que ambas ganadoras del Lipsing, las dos, tenían en su pintalabios a Valentina como la escogida para irse a casa. Valentina se sorprende de que ella haya sido escogida y en este caso por partida doble, pero aún así eso le enciende el fuego para el capítulo y como ella misma dice, dar lo mejor de ella una semana más. Comienza entonces el drama, la actriz una vez más loca total atacando específicamente a Monique sintiendo de que ella no merecía irse porque ella es la Trish Royale y es espectacular. Mi amor, tu trabajo había sido muy malo. También Valentina la vemos en el mismo nivel de la Trish con ideas locas en su cabeza que no sé de dónde las saca porque también ha estado haciendo muy mal en la temporada, pero bueno, lo bueno es que ustedes como público y también ellas en la competencia se han dado cuenta de que al final del día, aunque algunas no estén de acuerdo, las decisiones hasta ahora yo sí considero que han estado muy bien tomadas. Porque por ejemplo, a mi entender, yo considero que hasta este punto todas las que se han eliminado en la competencia literalmente sí merecían irse del reality porque no estaban haciendo buen trabajo. Entonces, luego de la presentación aparece RuPaul y anuncia de que en esta semana, como las reglas están temporalmente suspendidas, las chicas que han sido eliminadas regresan para hacer un lip-sync en contra de las que siguen en competencia. RuPaul decide otorgarle inmunidad a Monet y a Manila, algo que según yo recuerde nunca había visto en la competencia. Las chicas se ponen súper contentas de saber que no van a tener que hacer el reto de la semana ya que lo único que les tocará será pues hacer el runway en el episodio. Por otra parte, se mantiene hasta último momento en secreto que eliminada estará escogiendo a las que aún siguen compitiendo para irse a el desafío del doblaje. Comienza entonces todo el drama, vemos todavía un poquitico más de ataques entre Gia contra Trinity, también Faramon. Pues se acerca a Valentina para preguntarle si ella de verdad consideraba de que había hecho tan mal trabajo como para haberla mandado a la casa, lo que Valentina le responde que sí, que fue horrendo. Y muchas personas pues se sienten incómodos con que Valentina haya sido tan honesta, pero es que lamentablemente nos hemos adaptado a vivir en una sociedad donde todo lo tenemos que maquillar, que poner bonito, pero la realidad, a veces aunque duela, es eso, es la realidad. Y yo creo de que Valentina sí tomó la decisión correcta en enviar a Faramon a la casa porque en esa ocasión no hizo su mejor trabajo. Y así pues continúan las chicas preparándose hasta que llegue el momento del runway. Una vez más, a mi entender, una decepción total. Yo considero que para ser un All Stars, en este caso el número 4, cuando ya también han pasado tantas temporadas de Rupert Draft Race, cuando todo el mundo lo que prácticamente más espera del show es ver unos looks que nos dejen a todos con la boca abierta, eso lamentablemente no se ha servido en esta ocasión. Una semana más en el que el runway es horrendo, yo creo de que todas, la verdad, estuvieron muy mal. Si acaso me atrevería un poco a salvar a Manila, considero de que su atuendo del Spaghetti, pues fue un poquitico avant-garde, fue un poquitico clásico, pero a la misma vez desafiante a lo que es todo esto del mundo de la moda. Recuerden que ella estudió diseño gráfico, eso en su cabeza siempre va a tener ideas muy espectaculares. También me atrevería a decirte que Ferra Mon supo servir un atuendo muy bonito, muy pop, muy generación X. O sea, creo que de verdad Ferra hizo un trabajo espectacular, se veía bella, esa peluca estaba preciosa. Yo creo que es en la ocasión en que más se ha parecido a Cristina Aguilera, de verdad que se veía bella. Pero de ahí en fuera tenemos a la Tris con este body suit de que honestamente, si ahora mismo yo salgo y hago un conteo, voy a encontrar 30.000 drag queens con un traje igual al de la Tris. Nada espectacular, más de lo mismo. También Monet, o sea, por favor mi amor, esa mujer no gastó nada para ir a la competencia. El vestido no podía ser más básico, no tenía doble costura, no tenía nada. Era un simple mesh con apliques pegados encima, estaba muy mal trabajado. Yo entiendo de que a veces a los diseñadores no les gusta hacerle costuras al mesh como para que asemeje más a la piel, pero aún así yo creo que fue muy exagerado para mal el trabajo en este atuendo. Creo que fue de hecho el peor look del runway. Se veía además mucho más gruesa de lo que está porque ella es llenita. Tú sabes, tiene más citas, pero creo que se veía hasta más gruesa con este look. Naomi, pues nada relevante. Tampoco Valentina, que de hecho creo que ha sido una vergüenza el runway, ya que literalmente utilizó un atuendo casi idéntico al que ya había utilizado anteriormente en esta temporada, que es este look estilo Celina Quintanilla. Yo creo que los dos atuendos eran súper parecidos. Y no solo eso, sino también el hecho de que al menos llevar todo nuevo a la competencia es algo que se va a televisar, que va a quedar grabado para la historia. Y es un look de que ya todos conocíamos de las giras en las que ella ha estado participando con las chicas de Rupert Larrace alrededor del mundo. De todas formas, en general, creo que vuelvo y repito la pasarela estuvo muy mala. A la que no recuerdo es porque sencillamente ni siquiera me quedó recuerdo ni remoto de qué hizo. Así que pasando el runway, pues entonces vamos con los lipsync. Creo de que la verdad los lipsync estuvieron muy buenos. Primero tuvimos a Jasmine Masters, que para mi sorpresa escogió a Trinity. Las dos hicieron un trabajo bueno, pero Trinity se comió de verdad a Jasmine. De todas formas, Jasmine es muy buena en su arte, es muy buena bailando, en doblaje. No sé si fue que yo vi mal, pero creo que por momentos es como que no se sabía la letra. Creo que fue al inicio donde vi como que no se sabía la letra. Pero bueno, Trinity sí considero de que fue de verdad la que ganó definitivamente el lipsync, lamentablemente mandando a Jasmine a la casa. Entonces en el segundo lipsync tenemos entonces ya pues a Farrah Moan contra Valentina, en el cual las dos yo creo de que estuvimos viendo, por ejemplo, en cada caso más de lo mismo. Valentina casi que hizo la misma coreografía que hizo con la canción de Ariana Grande. Y Farrah Moan, pues como siempre, muerta, tiesa, es como que de verdad carece de talento. La niña es linda, pero es muy poco talentosa. Y bueno, pues las dos para mí fueron, pero si estuviera yo en los zapatos de RuPaul, pues sí creo que estoy totalmente de acuerdo en que Valentina era quien merecía quedarse. En el tercer doblaje tuvimos a Gia contra Naomi. En este caso yo estaba un poco asustada porque consideraba que quizás Gia pudiera arrebatarle a Naomi su estancia en el reality. Pero de verdad que Naomi me impactó. Yo creo que Naomi fue la que mejor hizo el lipsync. O sea, su balance, su control del cuerpo para hacer los pasos, los movimientos que hizo, la verdad que fue mágico. Demostró que se puede hacer un buen doblaje, un buen lipsync, con movimientos muy sexuales, muy bonitos, muy bien logrados, sin tener que caer en los reiterativos del split o de la campana o del flip-round-up. O sea, creo que ella no tuvo que recurrir a esto, que ella está tan achicharrado en el ambiente drag para verse fierce, para verse genial y para ganar. Gia, pues creo que hizo más de lo mismo, abusando como siempre de su coletilla, las mismas gesticulaciones de las manos. Si ahora mismo ustedes ponen en YouTube, Gia Gang, actuando en vivo y en todos los videos, Gia siempre hace los mismos pasos coreográficos. Ojo, no quiero decir que no sea buena bailarina, pero es que no cambia el movimiento. Y fue pues sencillamente ver más de lo mismo. En el caso del cuarto y último lipsync, pues tuvimos yo creo el más esperado de la noche, que fue el de la actriz con Monique Hart. Yo creo que las dos hicieron muy buen trabajo, pero a mi entender, la actriz definitivamente fue quien lo ganó. A Monique la sentí desesperada, la sentí con miedo, nerviosa. Ella sabía que su permanencia en el reality era un cabello, o sea, súper fácil de que se quebrara. Pero aún así, como siempre, el guión, pues RuPaul decide de que la actriz gana el lipsync y Monique también gana el lipsync. Para sorpresa de todos, pues entonces las dos chicas se quedan en la competencia. O sea, que al final del día la actriz es quien regresa. Para nuestra sorpresa, por segunda semana consecutiva no hay eliminada. Algo con lo que no estoy muy feliz, ya que considero que a este punto del show debiera haber ya menos competidoras. Es como que están tratando de alargarlo y alargarlo y alargarlo. Y entonces, pues ahora cuando ya a este punto debiéramos tener dos competidoras menos, más bien nos está como que sobrando una. Porque vuelvo y les repito, hace dos semanas que ya no se elimina a nadie. Entonces todas las chicas celebran, así se termina el capítulo. Y vemos entonces los avances de la semana próxima en el que al parecer las competidoras van a tener que diseñar un nightclub. Y pues bueno, pues todas van a tener que hacer como que su propio club, diseñarlo, darle el ambiente, ellas ser las anfitrionas y pues vamos a ver qué va a suceder. Hasta este punto, lo que más me alegró de todo el capítulo es el hecho de que tuve, momento tras otro, ese factor sorpresa que hacía alegrarme, que me avivaba ese amor por el reality que no sentía hace muchísimo tiempo. Ya que debido, por ejemplo, al tema de los spoilers, lamentablemente ya el factor sorpresa muchas veces lo perdemos. Porque aunque a veces no querramos, siempre terminamos enterándonos de que si alguien se va o alguien regresa o qué va a suceder. Porque si no lo hacemos porque damos con un video en YouTube, es porque alguien nos lo comenta sin querer o lo vemos por algún lugar. O sea que siempre al final terminamos enterándonos de los spoilers. Pero gracias a Dios los spoilers estuvieron errados. Creo a mi entender, porque hace mucho tiempo no veo spoilers de que en esta ocasión no acertaron. Así que eso de verdad me tuvo muy feliz. Por ahora, creo, me atrevo a decir que es el mejor capítulo en lo que va de temporada. La verdad me encantó muchísimo y no puedo esperar por ver qué va a suceder en el próximo episodio. Y también quiero saber desde ya quién se va a ir. Pero para eso tenemos que esperar una semana más. Espero que les haya gustado la revisión. Muchísimas gracias por mirar. Mi nombre es Anika Leclerc. Los invito a que se suscriban al canal según me lo han hecho. Es muy importante para mí. También regálenme un like, comenten, compartan. Y recuerden que también me pueden seguir por mis redes sociales en Instagram, Anika-Leclerc. Por ahí transmito cada viernes el reality en vivo. También tengo Twitter, Anika Leclerc. Y Facebook, Anika Leclerc. Gracias por mirar y nos estamos viendo muy pronto. Chao.